Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Nunca segundas partes fueron buenas, decía Miguel de Cervantes en su Don Quijote de la Mancha. Pero lo decía, curiosamente, en el cuarto capítulo de su segunda parte, lo cual ya da mucho que pensar. Y es que el refránero español es muy sabio, no voy a decir lo contrario. Pero también adolece de contexto casi todo lo que dice. Y no podemos tratar de aplicar como leyes universales consejos populares que están destinados a situaciones más bien generales. El Imperio Contraataca, El Padrino 2, Toy Story 2, El Caballero Oscuro o Aliens El Regreso. Son ejemplos que nos ha dejado el cine mostrando que, en ocasiones, las segundas partes no solo son buenas, sino que pueden ser incluso... Las dos torres, Choque de Reyes, Harry Potter y la Cámara Secreta, Alicia a través del Espejo o El Mundo Perdido, son otros ejemplos que nos ha dejado la literatura, demostrando lo equivocado que puede estar el refránero español en determinadas ocasiones. Y es que lo que intenta poner de manifiesto el refránero español es más el evitar el apego a lo conocido y el miedo al cambio que el hecho de evitar una continuación que pueda tener sentido de algo que ya hemos vivido. Cuando nos lo llevamos al mundo del emprendimiento, podemos ver como, en muchos casos, un emprendedor se enamora de una idea y trata de revivirla una y otra vez con distintos matices. Como no nos ha funcionado el modelo, buscamos pequeñas imperfecciones del mismo para acabarnos de convencer de que el problema estaba en esos pequeños detalles. Y así, retomamos una y otra vez nuestra idea de negocio, que parece más un pequeño muñeco al que le hemos cogido cariño que realmente un negocio que queramos desarrollar. Pero quitando ese apego a la idea, y si somos capaces de establecer un control emocional que nos distancie de la misma, la realidad es que, ante una segunda parte, tenemos muchos otros elementos ganados. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchas veces como emprendedores es entrar a un mercado que no conocemos al 100%. Tenemos una idea en mente, quizás un producto, o quizás un problema a resolver en un nicho de mercado concreto. Pero no siempre tenemos una experiencia relevante en el sector que nos permita sortear fácilmente todos los obstáculos que nos vamos a encontrar. Conocer el mercado a fondo nos ayuda a comprender la idiosincrasia de nuestros usuarios o compradores, saber cómo tenemos que llegar a ellos, cuáles son de verdad sus problemas, y qué limitaciones se pueden encontrar cuando quieren contratar nuestro producto o servicio. Ante una segunda parte, el problema de mercado se resuelve, al menos en cierta medida, ya que tenemos esa experiencia previa, ya nos hemos sorteado obstáculos, nos hemos luchado mucho, y conocemos un poco mejor este sector. En otras ocasiones, los emprendedores llegamos demasiado pronto al mercado con nuestra idea, y eso suele suponer un final dramático y relativamente rápido. En muchas ocasiones es complicado llegar una segunda vez al mismo mercado con la misma idea, porque para ello tenemos que encontrar un timing muy preciso, lo cual es complicado. Como demos mucho tiempo de reposo al concepto entre un intento y el siguiente, puede que se nos pase la oportunidad. Pero también encontramos multitud de ocasiones donde un emprendedor consigue el éxito cuando llega por segunda vez con la misma idea, o con una idea similar, pero el mismo tipo de mercado. Un caso muy conocido de segunda parte de éxito en el mundo de las startups es la historia de Foresquare, el que fuera servicio de geolocalización de moda hace unos cuantos años. Su fundador, Dennis Crowley, había ya fundado, desarrollado y escalado un servicio de geolocalización muy similar a Foresquare. Este servicio fue vendido a Google en 2005 y se cerró por Google en 2009 al ser reemplazado por Google Latitude. En ese mismo 2009, Dennis Crowley aprovechaba el cierre por parte de Google para lanzar Foresquare al mercado, una especie de réplica mejorada de Dodgeball, que era el nombre original del servicio. Y apenas un año y poco después, en diciembre de 2010, Foresquare tenía ya más de 5 millones de usuarios. Aunque Foresquare ya no es lo que era en cuanto a popularidad, con el tiempo se ha ido transformando en una plataforma de tecnología de datos de geolocalización y hace apenas unos meses ha levantado otros 33 millones de dólares en su ronda F para focalizar su actividad en la atribución de campañas online en entornos omnicanal. Esta empresa no ha parado de crecer desde entonces y allí ha encontrado vías de monetización claras que es lo que le faltaba en su momento. Otro caso de segunda parte con mucho valor es la historia de Steve Jobs, fundador de Apple. Tras dejar Apple a los 30 años de edad, decidió continuar su carrera en la industria de la computación y fundó Nest Computers, con una inversión de 7 millones de dólares. Al arrancar, reunió a 7 de sus antiguos empleados en Apple. Booth Tribble, George Crow, Rich Page, Susan Barnes, Susan Kerr y Dan Lewin. Y al igual que se hacían Apple, la compañía se centró en vender no solo hardware, sino también el sistema operativo y parte del software de usuario. Las ventas de Next fueron relativamente modestas, con un total de unas 50.000 unidades de computadores en los 10 años que estuvo operativa la división de hardware. Sin embargo, su sistema operativo, que estaba orientado a objetos y su entorno de desarrollo, fueron muy, pero que muy influyentes. Y entre otras cosas, fueron el sistema que utilizó Tim Berners-Lee para crear la World Wide Web. Gracias a esta popularidad del sistema operativo, en 1993, Steve Jobs decidió que Next se centrará en el desarrollo del software. Y tres años después, el 20 de diciembre de 1996, Apple anunciaba la adquisición de Next Software por 400 millones de dólares con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh. Y con esto, Steve Jobs volvió a retomar el control de Apple y a partir de ahí se creó la magia que llevó a Apple a su actual posición de mercado. Y hablando de segundas partes, hoy nos centramos en un emprendedor y empresario español que se ha especializado en conseguir segundas partes muy, pero que muy buenas. Pero bueno, antes de presentar a nuestro súper invitado de hoy, me presento por si todavía no me conocéis. Soy José Carlos Cortizo, cofundador de Brainsins, y también participo en otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Todas las semanas os traigo un episodio de este podcast, En.Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital, que podéis seguir por iTunes, iVoox, Spotify, YouTube y casi cualquier plataforma para escuchar podcast. Tenéis enlaces a todos nuestros canales en estas plataformas, así como la posibilidad de suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en.Digital. En.Digital. Y nos metemos ya de lleno en la entrevista del día. Hoy tenemos el placer de hablar largo y tendido con Diego Ballesteros, uno de los emprendedores españoles con más experiencia en la creación, escalado y venta de startups españolas, que lleva ya detrás de sí varios exits y también es el artífice junto a Alvaristo Babé de Sindelantal, una startup que supuso un antes y un después en el panorama de las startups en España en múltiples niveles, como veremos más adelante en la entrevista. Diego está ahora embarcado en una nueva aventura, la aventura de hacer crecer Bewey, un servicio SaaS, que es un software de gestión para negocios de belleza y bienestar que ha crecido como la espuma estos últimos años. Con Diego trataremos su historia como emprendedor y todos los aprendizajes que ha tenido en cada uno de sus proyectos. Nos centraremos también en el mercado de la belleza y del bienestar y en el crecimiento actual de Bewey. Y también tocaremos algunos temas relacionados con el equilibrio del emprendedor y su vida personal, un tema que a mí me parece particularmente muy interesante. Para mí, Diego es todo un referente como emprendedor y como persona. Y no puedo, la verdad, estar más contento de traeros esta súper entrevista. Así que no me enrollo más y os dejo con la entrevista con Diego Ballesteros, CEO y fundador de Bewey. Estamos con Diego Ballesteros, que es CEO y fundador de Bewey y además uno de los emprendedores, yo creo, de referencia en Internet en España porque lleva desde el 97, si no recuerdo mal, emprendiendo y haciendo cosas en Internet. Diego, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal, José Carlos? Muchas gracias. Pues nada, quería empezar que nos contaras un poco tu historia en todo lo que es el mundo digital, negocios por Internet y demás, que además en tu caso es casi un recorrido paralelo a la Internet hispana. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurrió en su día empezar a meterte a montar negocios por Internet. Bueno, fue un poco una casualidad. Yo llegué de becario a la agencia Europa Press. Tuve la suerte de coincidir con Luis Martín Caviedes en sus años incipientes en todo el mundo digital. En aquel momento Luis estaba cerrando un acuerdo con el buscador que teníamos en España que era OLE.com y con Pep Vallés, su fundador. Y yo iba a ser el comercial de toda esta historia. Yo había entrado en la casa a vender productos de la agencia. Esto de las ventas, que yo las odiaba, se me daban mejor de lo que creía. Y dijeron, bueno, pues cogemos al chaval este y que venda lo que vamos a hacer con Pep y a ver qué tal. Lo que pasa es que ese proyecto se quedó un poco en el aire porque al nada de arrancar Telefónica compró OLE. Sobre ello se construyó Terra. Y yo aluciné bastante con lo que estaba ocurriendo en ese momento. No existía Google. Imaginaos, esto era el año 96, en el momento de Europa Press. En el 97 es cuando ya con algunos compañeros de la agencia decidimos hacer nuestro primer proyecto en Internet, pero con vocación absolutamente de algo como muy holístico, la mente, nuestro proyecto vital, algo que nos apasionaba, pero ni mucho menos se te ocurría pensar ni en pelotazos ni nada por el estilo. Es que en aquel momento yo creo que era complicado porque no se había visto ningún pelotazo en Internet. No había ningún pelotazo, no había inversores, no, bueno, pues todo esto por lo menos. Y en España, imagínate, claro, pues esto era, estaba todo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a partir de ahí fue cuando tomamos la decisión de crear este primer proyecto, Cioteca, y, bueno, pues esa fue como la primera aventura, una especie de páginas amarillas del ocio en la que concentrábamos lo que podías hacer en tu ciudad y fuera de ella, ¿no? Y, bueno, pues fue una aventura muy bonita y también con el orgullo de poder decir que fue, creo, de las únicas o casi la única .com en los 90 y principios del 2000 que tuvo beneficios. O sea, nosotros ganábamos dinero, ¿no? Porque aparte del modelo de negocio de clasificados que teníamos con las casitas rurales o los restaurantes, preparábamos contenidos y comercializábamos a los portales de moda de aquella época, ¿no? No solamente Terra, sino Navegalia, Eres Más, bueno, que ya la gente... A mí me suena, yo recuerdo que yo navego. Los Bielerials no saben ni lo que es, pero, bueno, eran las grandes apuestas de la Internet española de aquella época que invertían mucho en contenido. Nosotros vendíamos muchísimo contenido y eso nos permitió ganar dinero en aquella época, ¿no? Luego, evidentemente, con el pinchazo de la burbuja, pues todo eso fue al traste y Ocioteca desapareció como el resto de proyectos, ¿no? ¿Cuántos llegasteis a ser en Ocioteca? O sea, más o menos, ¿qué magnitud tenía? Pues yo creo que como 35 o 40. O sea, sí que fue un equipito majo, mucho redactor. Teníamos un vínculo fuerte con Europa Press. Europa Press se convirtió en el motor de la venta de contenidos en España y nosotros todo el contenido de la parte de Ocio lo comercializábamos en gran parte a través de ellos, ¿no? Por la relación que nos unía. Entonces, bueno, pues de ahí que esa relación con Europa Press, Luis Martín Caviedes y demás, pues para mí fue determinante en mi futuro como emprendedor. Y una vez acabas Ocioteca, era justo cuando explotó la burbuja Las.com, más o menos. ¿Cómo viviste esa etapa? Pues, mira, tengo un recuerdo que en aquel momento fue difícil porque fue uno de los primeros errores quizá que cometí como emprendedor. O sea, me enamoré demasiado de mi proyecto. Y los negocios son negocios y hay que vivirlos como tal. Hay que vivirlos con pasión, con mucha pasión, pero no enamorarte y que cuando el proyecto desaparece parece que te ha dejado tu novia de toda la vida, que estabas enamoradísimo y eso fue un palo para mí. Lo pasé muy mal. O sea, estuve con una medio depresión en aquel momento. Pero bueno, al final yo creo que salió mi vena emprendedora. O sea, me di cuenta también de que yo era emprendedor en general. No solo de Internet, sino de lo que fuese, ¿no? De hecho, en el año 2002-2003 conocí a unos chicos que eran fisioterapeutas y osteópatas y me hablaron de una cosa que se llamaba Método Pilates. Me pareció súper interesante. No existía en Madrid ningún centro o creo que había un centro que estaba empezando por aquella época. Y con los inversores que tuve en Ocioteca mantuve la relación, les presenté el proyecto, les gustó e invirtieron a nivel personal en la siguiente aventura que se llamó Mundo Salud y es el único proyecto que yo he hecho fuera de Internet. Era un centro de bienestar con pilates, con yoga y con una línea de negocio que denominamos Corporate Wellness. Lo que hacíamos era llevar las terapias dentro de las empresas. Entonces, al principio fue muy complicado. Yo tenía mi visión de la escala de Internet. O sea, la escalabilidad que siempre buscamos los emprendedores del sector digital. Necesitaba encontrarla también en un proyecto físico, un proyecto off. Y el Corporate Wellness me lo daba. Me daba la posibilidad de crecer y que los costes estuvieran vinculados a un nuevo cliente. Nada más. Aquel proyecto también tuvo un componente de mi primer SaaS. Empecé a desarrollar un software para poder gestionar las citas, los clientes, los empleados. De hecho, es un poco la semilla de lo que luego ha sido o lo que está siendo ahora BWi. Y ese proyecto se quedó a medias porque la compañía la compró Sanitas. Ese fue mi primer éxito. Toma ya. Prontito, además. Y fue la verdad que una historia muy bonita porque la visión del mundo offline en aquella época sí que estaba en un mundo totalmente diferente a lo que era el mundo de Internet. Aprendí muchísimo, pero también me la pegué por todos lados. Porque, claro, por ejemplo, el primer centro que abrimos que tenía como cerca de 800 metros en la calle Fortuny, pues no sé si fue como un millón de euros la inversión para montar todo el tinglado entre obra, maquinaria y demás. Claro, mis previsiones en el plan para la obra era como, no sé, menos de la mitad. Me diluía hasta la extenuación porque tuve que hacer siguientes, digamos, rondas y demás para poder seguir creciendo. Y al final fue un proyecto en el que tuvimos un éxito muy interesante, bonito. No gané demasiado dinero, pero sobre todo hice un máster empresarial increíble que me marcó también en el futuro. Y, bueno, pues fue una aventura la verdad que apasionante la historia de Mundo Salud. Muy interesante. Pablo, lo dices. Yo creo que es importante que a lo mejor con esta experiencia ganaste el punto que acabas de decir como más de empresa más tradicional. Quizás cada vez falta el emprendedor de Internet que se centra más en tecnología producto y a veces se olvida de lo complicado que es sacar un proyecto real en el día a día, las finanzas, las cuentas, resultados y demás. Yo tuve la suerte de que desde que empecé con Ocioteca al final no entendía el mundo de la empresa de otra manera que no fuera el tradicional. Yo estudié Administración de Empresas entonces para mí no había otra forma de entender las empresas porque no existía nada en el mundo de Internet que nos invitase a pensar en las locuras que llegaron después. Entonces tanto Ocioteca lo intenté gestionar con todos los errores que cometí porque era un crío y me faltaba una vida entera para adquirir experiencia y poder gestionar mejor una compañía. Pero sobre todo esa experiencia el batacazo que nos pegamos toda la locura de la burbuja de las.com y luego después la experiencia de Mundo de Salud sí que me fue preparando mucho más para lo que llegó después y sin duda fue un bagaje que ha marcado mi futuro y me ha hecho cometer menos errores. Para poner en contexto cuando vendiste a Sanitas ¿qué edad tenía esto? Pues esto era más o menos 2008 pues hace 11 años acabo de cumplir este mes de febrero 43 pues tendría 32 33 años con 32 33 años ya dos empresones delante eso es una buena experiencia ¿no? Sí, sí, sí desde luego para aquellos momentos sí sí que es verdad que cuando llegué a la edad de Cristo ya estaba empezaba a estar curtidito sí, sí y después ¿para dónde seguiste? Bueno pues tuve hice un máster porque me veía que a lo mejor necesitaba un poquito de formación y estuve estudiando en ESIC el máster en dirección comercial y marketing ¿no? el famoso GESCO yo ya veía que por mi perfil lo que me gustaba eran las ventas el marketing pero sobre todo las ventas y decidí hacer esa formación ¿no? justo al terminar el máster tuve la única etapa de mi vida como súper breve en la que trabajé por cuenta ajena que fueron apenas dos meses y pico en Telefónica en TPI porque una compañera del máster me dijo que era fantástico el ambiente que había allá y que yo seguro que mi perfil encajaba muy bien y bueno pues estuvo bien para saber que no quiero trabajar por cuenta ajena nunca en mi vida ¿no? entonces me sentí como encerrado en una jaula de oro ¿no? porque es verdad que pues había muchas cosas que eran muy interesantes y lo que quieres es un puesto bien pagado y tranquilo pero para un emprendedor es imposible o sea si estás encerrado y estás como con una camisa de fuerza ¿no? y es muy complicado entonces justo me llamó Paco Lanas que en aquel momento era el director general del grupo Intercom para que la gente lo ubique seguramente igual los millennials a lo mejor tampoco se acuerdan de Intercom pero Intercom fue el grupo donde nació Infojobs donde nació Softonic donde nació un montón de proyectos súper interesantes y sobre todo cuna de emprendedores increíble ¿no? y Paco el que yo había conocido en la época de Ocioteca pues me dijo oye Diego mira que Nacho quiere lanzar Nacho González Barros el fundador de Infojobs quiere lanzar un proyecto de ocio a comprar un dominio que se llama salir.com seguramente por tu etapa Ocioteca pues puede ser interesante que os conozcáis y que veáis la manera de colaborar ¿no? y nada pues la verdad que hablé con Nacho y yo creo que desde la primera conversación dije joder yo con este tío tengo que hacer algo ¿no? porque es electricidad pura y me uní a la aventura participé pues en el lanzamiento de salir.com de Linkara que era la parte de ocio en casa más cultureta que tenía el proyecto y me fui a vivir a Barcelona durante más o menos 6-7 meses luego abrí la oficina de Madrid y bueno pues tuvimos una historia pues muy bonita el proyecto de salir se quedó ahí un poco zombie teníamos un potencial enorme pero bueno quizá no supimos exprimir todo el potencial del montón de millones de usuarios únicos que llegaban al mes a la plataforma Sí porque relevante o sea era muy relevante muy relevante y tuvimos todo pero bueno no siempre aciertas en la estrategia y decidimos apostar por un modelo más tradicional en la ejecución y quizá pues nos equivocamos por no captar todas las oportunidades que había en el modelo transaccional entonces bueno pues al final dentro de esta aventura lo mejor que me pasó fue que un día me dijo Nacho oye he conocido a un tío que me gusta mucho para dirigirle en cara a ver si le puedes entrevistar y bueno este quién es dice pues nada se llama Evaristo Babé y así le conocí en una entrevista me acuerdo en un restaurante que dábamos a comer en Chueca que es donde estaba la oficina que teníamos de salir en Madrid y bueno desde el primer momento tuvimos una conexión increíble por supuesto Varys entró a dirigir el proyecto de Linkara y convivíamos en la oficina de Madrid nos hicimos súper colegas y bueno pues ahí es donde empezó la siguiente historia Linkara luego pasa a llamarse de Sofa algo puede ser sí My Sofa My Sofa vale sí que me acuerdo que nada más fue Varys el que le cambió un poco la marca y el enfoque aunque más o menos seguía siendo el mismo contenido y demás pero le dieron un aire diferente y eso fue un poco el papel que tuvo Varys en aquel proyecto y luego con Varys surgió el amor y conseguisteis montar algo que ahora nos contarás que ha sido algo muy relevante en la internet española ¿no? que es sin delantal ¿cómo se os ocurre empezar con esto? Bueno pues yo como siempre mi vida está llena de segundas partes ¿no? y al igual que salir.com fue un poco la segunda parte de Ocioteca sin delantal fue la segunda parte de un proyecto que nació como spin-off en los 90 ¿no? como un spin-off de Ocioteca que se llamaba comercomer.com y que estuvimos desarrollando y era tal cual el modelo de sin delantal o sea era un marketplace donde concentrábamos la oferta de restaurantes para que los usuarios pudieran hacer pedidos de comida a domicilio entonces un día en esas charlas con Varys donde los dos nos flipábamos un poco sobre el sector y los modelos y los proyectos futuros y demás un día le conté esto ¿no? le hablaba que en aquel proyecto de Ocioteca hubo un spin-off con ese enfoque de la comida a domicilio él en aquel momento vivía solo en un apartamento en Madrid entonces claro era un súper consumidor de restaurantes de comida a domicilio y él me decía joder es que no hay demasiada oferta no hay nada online y yo le conté esta historia y dio la casualidad de que los poquísimos usuarios clientes que había de comer comer que yo llegué a conocer pues Varys era uno de ellos ¿no? entonces dijimos coño ¿y qué habrá pasado con este modelo de la comida a domicilio? entonces fue esto estamos te estoy hablando de esto era 2009 empezamos un poco a investigar y vimos pues el caso de Just Eat en Dinamarca que es donde arrancó y cómo habían llevado su sede central a Londres y a partir de ahí estaban creando algo muy interesante el proyecto de GrabHub en Estados Unidos y a Mexe Peti en Turquía coño habían surgido unos cuantos proyectos súper interesantes que estaban teniendo una atracción increíble ¿no? esa investigación la seguimos un poco madurando hacia bueno pues alguien ha tenido que desarrollar esto en España y efectivamente pues es cuando nos dimos cuenta de que seguía Virgen ¿no? el mercado en nuestro país y yo creo que desde esa esa charla hasta tener el primer MVP fueron tres semanas o sea literal Rapidez ¿en qué momento sale Sin Delantal ¿te acuerdas el momento que Sato sale Sin Delantal al público? Pues esto fue principio de 2010 seguramente y nació como directorio o sea nosotros primero quisimos ver qué ocurría un poco con una plataforma que diera información sólo especializada en restaurantes de comida a domicilio con el proyecto ya muy claro de que íbamos a lo transaccional ¿no? y que iba a ser un marketplace pero queríamos ver qué ocurría ¿no? entonces bueno pues llamamos a Gregorio que luego acabó siendo nuestro CTO Gregorio en ese momento estaba viviendo en Bogotá Varys le conocía de antes porque los dos son del puerto de Santa María y tenían relación de hace mucho tiempo y Gregorio nos desarrolló el MVP Ana Álvarez nos ayudó con todo el concepto y la verdad que tuvo bastante pegada desde el inicio ¿no? ese primer MVP directorio y yo le dije a ver este esto hay que hacerlo ya o sea rápido no podemos perder tiempo en desarrollar la idea y en desarrollar la oportunidad entonces empezamos a trabajar ya en el proyecto más en serio empezamos a plantear una ronda Friends and Family como bien sabes que llegó pronto además porque eso que fue como finales de verano ¿no? de ese mismo año sí fue finales de verano de ese mismo año estuvimos trabajando muy intensamente todo el verano no sé cuánta gente pudimos llegar a presentar el proyecto en aquel momento pero bueno llegó de todo de gente muy top del sector aparte de ti por supuesto que apostaste por nosotros estaba Alberto Knapp estaba Rafa Garrido Ramón Blanco Luis Son Gil o sea pues toda la florinata de la internet española que nos conocían desde hace un montón de tiempo y apostaron por por ayudarnos en este arranque ¿no? y la verdad que bueno fue muy bonito fue muy bonito porque porque bueno empezamos a a desarrollar ya la idea llegó Just Eat la pelea fue muy dura porque Just Eat llegaba con con todo ¿no? con producto con recursos con know-how con un montón de pasta por detrás pero aún así bueno yo creo que toda esa ilusión y todo ese conocimiento del mercado local nos ayudó pues a que Lissin de Nantal fuese líder indiscutible ¿no? desde el inicio antes de que llegara incluso Just Eat yo recuerdo que joder que hicisteis cosas súper guays me acuerdo alguna vez estar en vuestra ofic cuando estabais mirando el tema de cómo montar el cacharrito para que los restaurantes recibieran el pedido y demás es decir yo creo que el proyecto de Sin Delantal hicisteis muchas cosas como adelantadas hasta su tiempo ¿no? que no era solo una página web y demás uno salisteis a la calle a buscar restaurantes que eso no todo el mundo lo hace yo me acuerdo que habíais hecho campañas también en el metro para captar usuarios o sea hicisteis un montón de movidas que a día de hoy son normales ahora vemos startups haciendo publicidad off y un montón de cosas pero para mí en su día erais los primeros que estabais haciendo cosas más allá de montar una web e intentar tener usuarios y demás por internet cuéntanos un poquito de todo esto bueno efectivamente tienes toda la razón de que todo el proyecto de encontrar la manera de comunicarnos con el restaurante de manera ágil y automática no fue fácil o sea ahora mismo cualquiera que quiera hacer un proyecto en el que conectar con una pyme tiene 800.000 soluciones sobre la mesa para poder desarrollar en aquel momento no había nada entonces nosotros tuvimos que casi inventarnos una categoría y encontrar en China precisamente bueno pues el hardware que pudiera encajar con esa automatización de los procesos Just Eat operaba nos enteramos después pero operaba con una especie de terminales parecidos a lo que sería un TPV el datáfono de un banco nosotros eso pues no había soluciones en España que pudieran encajar con ello y bueno pues nos fuimos a encontrar en China esta tecnología y con Supergrego pues Gregorio al final encontró la manera de poder desarrollar el hardware y el software para bueno pues para que eso funcione así y fuese operativo entonces sí que fue fue difícil porque además los recursos eran pocos pero nos sobraba ilusión por todos lados y yo creo que eso fue lo que un poco marcó la diferencia de Sintenantal con Just Eat en aquella época luego efectivamente gracias a Alberto Knapp conocimos a Luis Cuesta el fundador de la agencia SCPF Luis Cuesta su vez nos presentó a Tony Segarra el famoso creativo y con Luis y con Tony entendimos que se podían hacer cosas en el mundo offline bueno pues muy chulas para el sector de internet y a partir de ahí fue donde empezamos a trabajar el posicionamiento de la marca de una manera seria para nosotros todo eso nos sonaba un poco a chino no éramos expertos en ello nos ayudaron a crear bueno pues ese concepto de la famosa carta a Fairey el querido Fairey que se hizo en el metro de Madrid que fue un super hit ganó hasta premios aquella creatividad nosotros confiábamos a muerte en ellos pues claro como no ibas a confiar en Tony Segarra y ellos nos dijo y ellos al tener toda esa libertad pues bueno pues su creatividad también voló y yo creo que hicimos algo muy chulo y efectivamente ese mix entre el on y el off no solamente ayudó a conseguir un montón de usuarios sino que ayudó a que la marca siempre me acuerdo de lo que decía Varys no es que no tenemos clientes tenemos fans y es verdad que el sinantal era cool y eso no es fácil de conseguir eso te llega o no te llega es un poco una forma de hacer las cosas el estilo que había dentro de la compañía y de alguna manera lo pudimos proyectar al mercado y bueno pues entonces sin delantal consiguió ser una compañía muy cool la gente o sea pedir en sin delantal molaba mucho y bueno pues ahí estuvo toda la parte pues como muy bonita de la aventura luego ya pues llegó la crisis en 2012 la primavera de 2012 lo pasamos mal porque porque nadie o sea todavía el sector del capital el riesgo en España era prácticamente nada había business angels pero por ejemplo fondos de capital el riesgo nada muy poco prácticamente nadie quería invertir en España ya nos hablaban de explorar la opción de México todo el mundo sí te ponemos dinero pero para México España España no y bueno pues fue en el momento en el que hubo el acercamiento de Just Eat no tampoco te creas que nos ilusionaba demasiado poder hacer el éxito cuando nos veíamos que estábamos en una posición pues de liderazgo y de poder hacer algo muy grande pero claro también la coyuntura era la que era si no nos llegaba capital pues además si no recuerdo mal de aquella Just Eat os había entrado con fuerza erais líderes del mercado vosotros lo que pasa que Just Eat venía con muchísima pasta y metía inversiones muy gordas esa guerra esa guerra hubiera sido muy difícil para nosotros ellos invertían cantidades brutales lo digo como ejemplo de cosas que a veces pueden pasar incluso a día de hoy en estos mercados que a veces la rapidez y el timing es muy importante porque como vengo un competidor que tiene mucha más pasta que tú si se pone a invertir en AdWords siendo ese tu canal por ejemplo principal te puede echar el músculo financiero en este modelo este modelo es muy intensivo en marketing súper intensivo y bueno es verdad que nosotros conseguimos tanto en la aventura española como en la mexicana pero en este caso hablando de la española pues una atracción muy fuerte de manera orgánica bueno pues por ese lo que hablábamos antes pues ese posicionamiento de la marca y tal pero bueno era muy difícil competir contra ello y para Just Eat no había crisis ellos tenían los bolsillos llenos tenían bueno pues en su sede central la capacidad de poder financiar la operación durante años porque además Just Eat enfoca los proyectos a muy largo plazo y bueno pues tomamos la decisión de aceptar de aceptar esta operación fue una operación interesante bueno sobre todo nos ayudó mucho a entender la como 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 hackear el sector del food delivery y entender muy bien la ejecución de un proyecto de estas características y bueno fue una buena operación porque todo fue en cash upfront o sea el dinero llegó de manera directa eso nos permitió bueno pues financiar directamente a nosotros como emprendedores la siguiente aventura en México y bueno fue también un éxito que empezaba a demostrar que podemos hacer cosas en España positivas y que bueno pues que había un potencial para los VCs y un potencial para los emprendedores ¿no? de poder hacer éxitos y os fuisteis a México a montar ahí la siguiente que está subisteis de nivel cuéntanos cómo fue la aventura por ahí bueno la aventura mexicana fue apasionante al final nos liamos la manta a la cabeza y si el éxito se concretó en España en un octubre de 2012 yo aterricé para vivir en México en enero de 2013 justo o sea fue a acabar la Navidad y yo ya estar 100% viviendo viviendo allí y bueno pues al principio la aventura la veíamos pues como esto va a estar chupado ya no sabemos todo y bueno pues nos la fuimos llevando una detrás de otra al principio porque el mercado mexicano tiene mucho potencial pero es súper complicado muy difícil ¿no? entonces siempre explico que tardas como seis meses en enterarte de por donde te viene el aire y realmente hasta que no llevas allí viviendo dos años no te enteras de qué está pasando y no terminas de agarrar la onda y sentirte ya un chilango más ¿no? y bueno así fue ¿no? la verdad que fue un inicio muy duro muy complicado todo costaba un mundo y bueno pues como siempre fuimos adaptándonos ¿no? siempre en México hablan mucho de que los negocios tienen que tropicalizarse ¿no? es una palabra que utiliza mucho el mexicano pero realmente antes de tropicalizar el negocio te tienes que tropicalizar tú entonces si no consigues hacer eso va a ser muy difícil que ayudes a que tu negocio se pueda adaptar al mercado local ¿no? entonces eso lo entendimos bien nos adaptamos de manera personal a cómo funcionaban las cosas en México y ya poco a poco fuimos entendiendo pues cómo había que desplegar las acciones de marketing las acciones comerciales las acciones un poco corporativas en general creamos un pequeño consejo con un expresidente de Coca-Cola con Albert Serrano que era en ese momento del country manager de Privalia para México con Manolo Atala que había sido country manager de Groupon y que era un crack en ventas entonces bueno pues hubo algunas personas que nos ayudaron a acelerar esa curva de aprendizaje y a partir de ahí pues ya una vez que nos sentimos cómodos pues empezar a ejecutar bien la operación ¿no? ¿cuánto tiempo podría pasar desde que tú pisaste México hasta que empezasteis a ejecutar ya con las ideas muy claras? pues a ver entre 6 y 9 meses mínimo un parto sí un parto o sea fue un parto literal tal cual o sea sí efectivamente fueron como 9 meses para que la gente también entienda el concepto que a veces nos decimos oye nos vamos a tal país y en el mes 3 estamos ya bueno en el mes 3 a lo mejor estás todavía buscando sí me pasan algunos emprendedores que me llaman habitualmente pues para entender un poco cómo llegar a México y demás y yo creo que cuando acaban las conversaciones conmigo están medio deprimidos pero luego a su vez muy agradecidos porque dicen joder menos mal que nos pones un poco los pies en el suelo porque claro la gente se flipa bastante es verdad que México es increíble como mercado pero claro tienes que entender su complejidad y hay que ser prudente una vez arrancasteis ahí sí que es verdad que luego conseguisteis una atracción súper rápido y vamos los números os ayudaban ¿cómo fue ese periodo ya hasta la venta de 100 delante en México? bueno pues igual igual que en España nos tocó bailar con la más fea y competir con un gigante como Just Eat en México nos tocó competir con Rocket Internet que yo creo que es más fea aún entonces tenían mucha más pasta todavía de la que Just Eat tenía en España y luego bueno pues unas artes que ya conocemos todos de cómo son en Rocket y los escrúpulos se los dejan en casita a la hora de competir pero bueno yo creo que pasa un poco lo mismo tanto Evaristo como yo bueno pues ya nos conoces nos equilibramos muy bien como emprendedores aparte de ser grandísimos amigos nos equilibramos muy bien y cada uno tiene pues un potencial varios más siempre decíamos de puertas hacia adentro producto, operaciones yo más de puertas hacia afuera toda la parte comercial y de desarrollo y negocio y confiamos mucho el uno en el otro entonces esa confianza mutua más la estabilidad nosotros llegamos ahí con un plan a largo plazo y nuestros competidores pues cada seis meses cambiaban de Country Manager entonces eso al final pues no le da estabilidad a los equipos y nos permitió no solamente llevar un proyecto muy sólido a las marcas porque además de los restaurantes chiquititos en México sí que fue importante vincularnos a las grandes marcas para poder tener mayor tracción de cara al consumidor final y ahí estuvo la diferencia en ejecución nos centramos muchísimo en la ejecución prácticamente no íbamos a ningún evento en México ni a nada o sea estábamos ejecución 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 currando como locos y bueno pues eso dio sus frutos de hecho las operaciones sin delante al España y sin delante al México que aclaro aunque sean el mismo nombre no tenían nada que ver mantener la marca fue un tema puramente romántico las dos tuvieron un periodo de duración de dos años desde su lanzamiento hasta el éxito pero la operación mexicana fue casi cinco veces superior en volumen de pedidos a la operación española ahí sí que se notó mucho que ya teníamos una expertise más importante en cómo ejecutar este modelo y luego evidentemente claro pues el mercado mexicano que es ultraconsumista y en el que el tema de la comida a domicilio es muy relevante pues también ayudó o sea que bueno ese es un poco el resumen de lo que sucedió genial un inciso que no sé si se puede decir pero lo digo hicisteis una cosa al menos para mí que fue muy relevante que es a los accionistas de España nos dejasteis un trocitito de México sí hay muchos visis en España que dicen es que soy gilipollas es que vosotros sois demasiado buenos pero bueno a nosotros nos pareció joder nos ayudasteis en un momento pues importante y relevante y para nosotros la historia en España que se quedó un poco y nos quedamos como a medias nos quedamos con la sensación de joder no hemos terminado esta aventura pues no ha terminado para ninguno de nuestros socios tampoco entonces decidimos que aunque se creaba un nuevo proyecto con nuevos inversores y con una nueva sociedad para construir la aventura mexicana pues queríamos que la gente que nos acompañó desde el principio pues también estuviera ahí a mí me parece un detalle yo estoy encantado he comprado muchos caprichos gracias a vosotros pero también me gusta decirlo porque habéis construido relaciones que luego yo te escucho ya varias cosas que tienen que ver con las relaciones segundas oportunidades gente que has conocido y creo que es algo que habéis hecho también muy bien podríais haber sido mucho más egoístas y nadie os hubiera podido recriminar nada porque todo lo hicisteis perfecto en todo momento fuisteis súper transparentes o sea vamos todo lo contrario pero quisisteis ser buena gente en eso y hacer algo que no os correspondía me gusta contarlo porque ahí hablamos de cómo el negocio por negocio y demás pero a veces hay un poquito más allá del negocio esas relaciones cultivar cosas a muy largo plazo sí quizá en ese sentido hay gente que me la ha echado en cara no solamente inversores hay gente que me ha echado en cara a veces no tenemos una visión netamente empresarial de las relaciones pues que yo no la voy a tener nunca o sea porque y creo que Varis tampoco somos así la vida da muchas vueltas en todos los sentidos no solo en el ámbito empresarial y yo creo que hay que intentar hacer las cosas bien y tener detalles que gustan mucho y cuestan poco ¿sabes? entonces oye la aventura mexicana salió muy bien fue un gran éxito todo el mundo está súper feliz con el resultado de aquella operación y para Evaristo y para mí pues el que hubiéramos tenido ese detalle pues no nos costó demasiado y tampoco nos hubiera cambiado demasiado el no haberlo hecho ¿no? por tanto eso nos permite mantener unas relaciones extraordinarias pues con todos los socios que estuvieron con nosotros desde el principio y en general al margen de esto al margen de lo puramente monetario yo creo que hay que ser hay que pensar en el futuro no compensa demasiado meterse en muchas trifulcas con nadie salvo cuando realmente no quede otra pero bueno sí yo creo que mantener las relaciones yo que llevo ya pues tantos años ¿no? ya más de 22 años en este sector el haber hecho las cosas bien pues hoy me permite que esas grandes relaciones que he construido en muchas de las cosas que hoy estoy haciendo pues me beneficien ¿no? y yo creo que es un consejo que cualquier emprendedor debería tener en cuenta porque no compensa enfrentarse ni a tus socios ni a tus clientes ni a tus inversores hay que defender tu posición pero bueno desde el respeto y desde pensar que la vida da demasiadas vueltas y una vez que ya vendés sin delantal ¿qué es lo siguiente que hiciste? porque engachaste bastante rápido ¿no? sí otro de mis grandes super errores ¿no? que al final no me di un descanso o sea empalmamos la aventura de España con la aventura mexicana y bueno me debí haber dado un descanso porque yo además a México me llevé a mi familia tengo tres hijos como sabes y fue bueno pues una aventura muy intensa en lo empresarial y en lo personal porque cuando todo lo que vives a tanta distancia es como una en tu cabeza parece que pasaron como diez años ¿no? en vez de dos y quizá cometí el error de darme un margen de descanso para resetearme ¿no? y bueno es un poco al final ese virus emprendedor que tenemos que no podemos evitar el poder estar materializando las ideas que se nos vienen a la cabeza y como hablábamos antes mi vida está llena de segundas partes entonces me acordé pues de aquel software que empecé a desarrollar en Mundo Salud que se quedó a medias para la gestión de los centros ahora ya con la visión latinoamericana ¿no? viendo el potencial de mercados tan grandes como México y sobre todo me fijé en el sector de la belleza ¿no? el sector de la belleza en Latinoamérica en general pues mueve una barbaridad de dinero una barbaridad de negocios cero digitalización y había pues muchas oportunidades ¿no? entonces decidí un poco combinar pues aquella experiencia de Mundo Salud con un proyecto a medio terminar ¿no? de software para la gestión y luego por otro lado la experiencia de Sin Delantal como Marketplace ¿no? entonces dije bueno pues vamos a lanzar algo que por un lado tenga un productito que permita a los centros gestionar sus citas gestionar clientes empleados stock etcétera y a su vez el canal de comercialización para ayudarles a conseguir nuevos clientes ¿no? entonces sobre el papel digo perfecto o sea esto cumple dos necesidades clarísimas que tiene el sector ¿no? de la belleza y el bienestar en general y bueno pues ya está vamos a ponerlo en marcha cuanto antes además sobre el papel la parte del SaaS te ayudaba a resolver el problema del huevo y la gallina al Marketplace ¿no? en teoría quiere decir ya te ayuda a traer gente para que haya una oferta en el Marketplace exacto sí entonces lo que pasa es que lo enfoqué mal ¿no? o sea yo enfoqué tómate te di el SaaS no me pagas ¿vale? y vas a estar en el Marketplace para recibir citas entonces ¿cuál fue el problema que tuve ahí? pues que recibía muchísimo tráfico y muchísimas reservas ¿no? de inicio porque bueno supimos trabajar bien toda la parte activar los mecanismos de marketing para que llegaran usuarios pero el problema es que los centros no usaban el sistema de gestión entonces como no tenían el chip de cambiar su agendita de papel a su agendita digital cuando llegaban las reservas había muchísima incidencia o cancelación porque el centro no tenía la disponibilidad en tiempo real entonces a los tres meses de lanzar el modelo Marketplace a pesar de que pasamos de cero a cinco o seis mil reservas en tres meses o sea fue muy fuerte la explosión del mercado estaba demandando una plataforma de este tipo dije no no esto no esto no esto no esto no a ningún lado tal y como está concebido entonces tuve dos reflexiones una es una herramienta de gestión solo la va a utilizar un negocio que de verdad quiere cambiar que quiere profesionalizarse y a partir de ahí o sea a partir de que cree los cimientos es cuando puedo montar el tejado entonces un poco los cimientos es el SaaS el Marketplace es el tejado y yo estaba montando el tejado sin cimientos básicamente ese es un poco el error de base que cometí en el inicio de este proyecto lo que pasa es que el error me costó caro porque claro desplegué operaciones en México Colombia Perú Chile Puerto Rico con equipos locales con sociedades locales imagínate era un buen sarao entonces al final claro que es lo que pasó que también me vi un poco en la posición de querer acelerar porque igual nuestros amigos de Rocket acaban de inyectar 15 millones de dólares en un proyecto similar que se llamaba Bunny Day que nació en Brasil y yo dije pues te tenían tirria los de Rocket si macho ha sido no pero bueno siempre te pone un poco competir contra ellos y dije oye pues vamos a darle velocidad o sea al final un poco la seguridad de la experiencia te permite poder enfocar el proyecto a ese nivel también teníamos pues la caja porque Seaya decidió también apostar por el proyecto desde el inicio y bueno un poco la suerte que tuve es que también supe entender rápido pues que no estaba enfocándolo de la manera correcta el proyecto entonces dije oye pues la marca o sea la marca era Miora entonces teníamos Miora como Marketplace y Miora Pro como SaaS dije bueno pues me voy a centrar 100% en Miora Pro solo en el SaaS y empezamos a seguir desarrollando pues toda esa plataforma lo que pasa es que un SaaS no es una cosa que se hagan dos días sobre todo cuando le quieres dar una profundidad potente a nivel de las herramientas que necesita un pequeño negocio para gestionar su día a día así que decidimos comprar una compañía que estaba en Barcelona que nos gustaba mucho y con la que habíamos hablado desde el inicio pero nunca llegamos a concretar nada es una compañía que se llamaba Bella Hora y a final de 2016 con Nauta que era el inversor que tenía Bella Hora detrás cerramos el acuerdo y decidí también cambiar la marca dije oye pues está mi hora está demasiado anclado a la imagen de Marketplace Bella Hora está demasiado anclado a solo belleza y solo España bueno pero vamos a crear algo que esté más en la línea de lo que queremos para el futuro de este proyecto que es pues el beauty y el wellness pues bueno pues Bewe entonces creé una marca del acrónimo que es el acrónimo de estos dos conceptos y en enero de 2017 ya nace Bewe 100% como compañía SaaS con ese enfoque desde el inicio ¿y qué números tenéis hasta ahora? es creció súper rápido tenéis un montón de clientes cuéntanos números que manejáis ahora y un poco características en qué mercados operáis ahora mismo y demás pues bueno desde aquel momento hasta la fecha a día de hoy tenemos más de 2.000 clientes en unos 19 países aproximadamente durante este tiempo no solamente pues hemos tenido una posición fuerte en el mercado de la belleza sino que ya nos hemos desplegado hacia el mercado del bienestar centros de pilates de yoga spas crossfit fitness en general y bueno pues con con un enfoque de seguir creando verticales dentro de este ámbito del mundo de la belleza y el bienestar proyectos vinculados al mundo de la salud y del fitness en general también van a formar parte de lo que estamos haciendo con Bewe lo bonito de Bewe y lo que me está encantando como emprendedor es que es un proyecto que sí que tiene un core que es el SaaS pero a partir del SaaS se ramifican muchas cosas se ramifican proyectos de big data se ramifican proyectos de marketplace se ramifican proyectos de fintech porque al final los centros también por ejemplo un centro de yoga necesita cobrar las suscripciones de sus clientes e introduces esa variable también en el modelo para ayudar a tus propios negocios y que a su vez es una línea de negocio en sí misma y luego incluso el propio e-commerce cosas que puedes hacer dentro del SaaS para que tus clientes puedan comprar productos y servicios a terceros entonces bueno pues son muchos proyectos en uno y quizá pues de todo lo que yo he desarrollado como emprendedor en mis veintitantos años pues lo más completo lo más complejo pero también lo que me está dando una mayor satisfacción desde el punto de vista de que el impacto que tiene en mi cliente final es brutal o sea de estos dos mil y pico clientes que hoy ya operan con BWI en todos estos países bueno pues el antes y el después de no tener BWI a tener BWI y ver cómo les cambia su día a día pues te llena mucho ¿no? porque de verdad ves que tienes un impacto muy fuerte en pequeños empresarios que les ayudas a convertirse pues en grandes ¿no? empresarios de alguna forma porque al final os metéis de lleno con el SaaS en la gestión del día a día pasáis a ser como el cerebro de operaciones de estos negocios pequeños es como si fuera un RP y un CRM súper adaptado a una micropyme ¿no? nosotros quizá nuestro mercado está en emprendedores incluso desde un freelance hasta un pequeño empresario que llega a tener hasta 40 o 50 empleados a partir de ahí que ya sería más pyme hay otras soluciones en el mercado que creo que son más idóneas para este tipo de compañías entonces ayudamos mucho en ese nicho concreto y en estos verticales en concreto pero sí un negocio en BWI soluciona las agendas los clientes los empleados el stock las acciones de marketing se hace su página web tiene su propia app su plan de fidelización su sistema de cobros de pagos de todo o sea de facturación está todo integrado en ese sistema entonces es verdad que viniendo del papel que es de donde vienen la mayoría de los clientes empezar a utilizar un BWI pues es difícil pero tenemos un equipo de onboarding que les ayuda les lleva un poco de la manita pues para para poder un poco aprovecharlo las máximas al máximo el potencial que tiene BWI para ellos y sobre todo como te decía antes esto es muy importante comercializarlo en negocios que tienen esa necesidad o sea si yo voy a la calle y vendo esto lo voy a vender seguro además lo he probado y lo vendo y vendo más y mi conversión es mayor pero también se incrementa mucho el churn porque de verdad ese cliente yo le he ilusionado con un mensaje pero no tiene la necesidad realmente de usarlo o sea al final es mejor llegar al que en algún momento ha llegado a Google o a Facebook o a alguno de los canales donde captamos leads buscando soluciones que le ayuden a su negocio o sea que has cambiado foco porque en Sintelantra sí que es un poquito más la calle al menos la parte de restaurantes y aquí ya todo 100% online bueno es que el mundo comercial como hablábamos antes es el mundo comercial es como la medicina y no es lo mismo un cardiólogo que un traumatólogo que un neurólogo y las ventas son muy diferentes en función del producto o el servicio que estés comercializando entonces hay que saber adaptarse a la realidad de tu negocio entonces hay proyectos que pueden operar muy bien con venta directa a puerta fría proyectos que operan con venta directa con cita previa proyectos que necesitan una figura de un key account porque tu potencial cliente tiene una estructura diferente y el perfil del vendedor tiene que ser otra proyectos que funcionan con telesales es que el mundo comercial es súper amplio ¿cuántos sois ahora en B-Way? pues yo creo que vamos a cerrar el mes con ya unos 60 en el equipo y todo concentrado prácticamente todo concentrado en Bogotá salvo un pequeño equipito aquí en España ¿y desde Bogotá controláis todo el tema de marketing para todo Latinoamérica? marketing, ventas, operaciones para todo LATAM y parte de España porque un poco también nos aprovechamos de la diferencia horaria para dar mayor amplitud a la atención al cliente de nuestro cliente en España ¿y por qué Bogotá? bueno pues esa es buena pregunta y yo creo que es muy interesante yo creo que después de la experiencia mexicana construir equipos en México es difícil es un mercado complicado Bogotá tiene varias virtudes la primera es que el colombiano es brutal trabajando son muy currantes se toma muy en serio su trabajo lo cuidan si le cuidas tú él también evidentemente pero bueno yo creo que nosotros partíamos de un punto en el que queríamos construir un equipo muy estable y Colombia es perfecto luego la ubicación geográfica de Colombia está genial para moverte a cualquier sitio de Latinoamérica porque está un poco como en el medio de todo luego por otro lado hay bastante estabilidad política que a diferencia de otros países en Latinoamérica pues bueno pues Colombia sí que mantiene una estabilidad con gobiernos y programas que bueno pues ayudan y favorecen la inversión extranjera y el emprendimiento precisamente la inversión extranjera es uno de los países que más garantías y protección ofrece y bueno un poco todas estas variables hacían de Colombia el lugar perfecto porque yo creo que Medellín por ejemplo también es una ciudad increíble con muchísimo emprendimiento casi más que en Bogotá pero bueno nosotros decidimos apostar por Bogotá siendo la capital y estamos contentos y la verdad que seguiremos allá creciendo porque bueno yo creo que para BWIC con un proyecto en el que hay una estructura tan grande de operaciones ventas muy basado en teléfono pues es el es el mercado idóneo y por qué el sector de bueno además de por ser segunda parte que ves tú en el mercado de la salud de la belleza del wellness de al final el mercado objetivo de BWIC porque seguro que en su día te metiste por algo y ahora lo has continuado porque ves un potencial muy fuerte bueno básicamente son miles y miles y decenas de miles y cientos de miles de negocios repartidos por toda la región pequeñitos con una enorme necesidad de digitalización y de profesionalización y luego sobre todo también hay una problemática con el tema de los pagos allí porque son las plataformas y los bancos ofrecen condiciones muy complicadas casi de usura a veces y sobre todo los que más sufren esa situación son los pequeños negocios entonces ellos no tienen capacidad de negociación es lo que hay son lentejas cada vez que quieren acceder a tener una solución de estas características entonces ahí es donde vi un poco la oportunidad belleza por su tamaño el mundo del bienestar y la gestión de clases porque igual tienen una necesidad de digitalización importante y sobre todo también de poder gestionar muy bien las suscripciones de sus clientes que van una vez o dos veces a la semana a su centro y tienen que pagar una cuotita mensual y para ellos hoy hacerlo a mano es una locura y bueno básicamente eso fue lo que nos hizo ver que la belleza el bienestar y la salud tenían un potencial enorme yo creo que el bienestar y la salud en general es en el mundo entero cada vez nos cuidamos más cada vez estamos más preocupados de nuestra salud y de ir al gym o de correr o de X y bueno yo creo que BWI toca todos los palos de las cosas que son importantes pues para las personas hoy genial ya me voy acercando hacia el final de las preguntas porque me tiraría todo el día preguntándote cosas pero te quiero dejar currar una de las cosas que siempre lo hemos hablado en la conversación que eres buenísimo es el tema comercial ya has comentado que en BWI usas mucho teléfono cuéntanos un poco cuál es la estrategia de comercialización de BWI y consejos que tú le des a los emprendedores sobre todo los tecnológicos a la hora de montar su plan de comercialización pues lo comentamos antes para la antena que es a veces uno de los problemas que tienen muchos emprendedores que no tienen ese bagaje comercial y les cuesta plantear cómo tienen que vender su producto sí bueno es el error eterno del emprendedor tecnológico sobre todo cuando el equipo está conformado por ingenieros y gente de operaciones o finanzas hay poca sensibilidad al tema comercial siempre lo de siempre la famosa frase de que este producto es genial y se vende solo y eso no es así como todo en la vida y no solamente en las startups vender es brutal yo a mis hijos de hecho siempre les hablo que mira ya podrás ser médico arquitecto lo que te dé la gana ingeniero pero aprende a vender aprende a vender y ten ese chip en tu cabeza porque al igual que también nos preocupamos mucho los padres de que no sea igual a ver si aprenden algo de programación porque aunque no sean programadores que esa lógica la tengan en su cabeza para mí es igual de importante o más que sepan vender entonces yo creo que la venta lo hablábamos antes tiene muchas disciplinas en BWI en este momento pues todo está orientado hacia un modelo inbound y telesales es el modelo que yo he encontrado que me permite tener una mayor conversión y un mayor lifetime y al final lifetime value del cliente lógicamente y yo creo que el emprendedor tiene que sensibilizarse mucho con que no hay una estrategia única de ventas de hecho yo en BWI no tenía clarísimo por mucha experiencia que yo tenía comercial no tenía clarísimo cuál iba a ser el canal idóneo y de hecho probé varios y yo probé 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 hasta que encontré pues el que realmente tiene sentido por tanto o bien tienes el perfil comercial que está vinculado dentro del equipo fundador como un activo súper crítico o bien tienes un mentor pero un mentor de verdad porque hay mucha también un poco de humo también en el mundo este de las mentorías y no sé qué y tienes que tener alguien que de verdad te pueda ayudar con criterio y con mucha experiencia para ejecutarlo bien porque al final si puedes tener alguien que te diga cuál es el camino como siempre ejecutarlo adecuadamente entonces yo creo que hay que saber sin duda cuál es tu tu canal de comercialización y de verdad darle la misma importancia que a la parte de ingeniería o a la parte de operaciones o a la parte financiera sin más totalmente de acuerdo al final luego vemos muchos buenos productos que no se venden y malos productos que sí son capaces de venderse porque se han desarrollado una buena estrategia tal cual y de hecho eso es así hay productos que no son los mejores del mercado sin ninguna duda pero tienen una muy buena estrategia y ejecución comercial y eso muchas veces pues decanta la balanza ahora ya para terminar ligando un poco con esto y también con un tuit que comentábamos antes tuyo de hace poco en el que hablabas de las características que diferencian una gran empresa de una startup hemos hablado también de lo bien que conectabais Vairis y tú como emprendedores con Vairis muy puertas adentro tú más puertas afuera al final contesto al donde quiero llegar ¿cuáles son para ti las características de un gran equipo emprendedor y de un buen te iba a preguntar de un buen emprendedor pero al final también entiendo que muchas veces tiene que ser un equipo emprendedor para poder cubrir todas las partes bueno yo creo que o sea al final lo primero hay que tener la pasta o sea hay que tener madera y hay que saber dónde te metes este mundo es duro o sea aquí a veces hablamos o en muchas ocasiones toca hablar de los casos de éxito bueno porque es lo más visible y lo que a nivel mediático pues puede tener más relevancia pero en general del 100% de los años que estás emprendiendo 75-80% son momentos muy complicados y muy duros o sea no solamente porque lo estés pasando mal o tengas un gran problema sino porque la intensidad de trabajo es enorme y te tiene que ir la marcha o sea como no te vaya no te metas en este mundo entonces esa burbuja emprendedora que tenemos hoy o que a nivel político han intentado trasladar porque queda muy bien y tal pues bueno que hay que ser realista y que hay que saber que emprender es duro y que tienes que hacer algún test igual que hacemos un MVP muchas veces con el producto pues hazte un MVP también personal de saber si esto va contigo o no porque el no es para todos es que es verdad pero que a veces no lo tomamos como mejor peor no mejor peor igual que tú decías que tú no puedes trabajar por cuenta ajena a mí pasa lo mismo pero que no es ni bueno ni malo simplemente que no va contigo porque es un estilo de vida y al final el emprendedor bueno pues el que tenemos pues eso ya dentro de nuestro ADN y es nuestro estilo de vida pues sí tienes las ideas necesitas materializarlas y ejecutarlas somos así y no podemos trabajar en una estructura de una compañía grande es casi imposible o imposible 100% por lo menos en mi caso porque además lo probé pero yo creo que eso lo primero hay que tener claro que tienes esa madera y que de verdad es lo que quieres para tu vida y a partir de ahí estar muy bien rodeado creo que emprender solo es difícil sobre todo si es tu primero o segundo proyecto luego a lo mejor en el futuro si ya tienes muchas tablas y te sabes rodear y tienes también la capacidad de motivar a grandes profesionales para que estén contigo porque quieren aprender contigo pues ahí puede ser ¿vale? pero yo creo que de inicio mejor tener un equipito de cofundadores evidentemente que conozcas bien que no te cargues ninguna amistad por emprender a lo mejor emprender con tus mejores amigos no es lo mejor y luego sobre todo ser complementario yo creo que es fundamental que aunque no tengas todas las disciplinas porque evidentemente necesitas producto marketing ventas operaciones finanzas seríamos como los cinco grandes pilares de un proyecto a lo mejor no tienes al de finanzas y no tienes al de marketing pero dices bueno pues estamos un crack de producto pues un crack de operaciones y uno de ventas vale perfecto bueno ya encontraremos lo demás y a partir de ahí por ejemplo Varis y yo ni éramos expertos en finanzas ni éramos ingenieros pero bueno supimos encontrar el talento y motivarles para que nos acompañaran en la aventura pero los dos teníamos características que nos complementaban él era muy bueno en la parte de definición del producto la usabilidad y la operación y a mí se me daba mejor pues el desarrollo comercial y el desarrollo del negocio en general entonces bueno pues eso nos complementó mucho para que tuviéramos un porcentaje grande de las cosas relevantes del proyecto cubiertas vale y bueno yo creo que luego las características principales efectivamente pues eso que ponía en el tweet me lo preguntaba un periodista sobre qué qué definiría un emprendedor y yo creo que está claro que al final pues el que vas a tener que sufrir la resiliencia que es tan importante la ilusión bueno pues todas las características que yo creo que definen por propio sentido común la figura de un emprendedor pues están claras pero yo siempre lo resumía en que al final cuando hacía iba poniendo todos esos calificativos al emprendedor digo coño es que el emprendedor es del atleti si es que al final es que somos del atleti todos aunque no nos demos cuenta porque coño sufres como un perro de repente un día tienes un poquito de ilusión y ganas un partido o ganas una copita pero otra vez pum palo y te vuelves a caer ahí con esos dientes de sierra en el que vivimos permanentemente los emprendedores y al final pues la mejor definición es que los emprendedores somos del atleti me gusta me gusta te voy a hacer una ultimísima pregunta que tiene que ver un poco con esto y con la parte personal de los emprendedores ¿qué hay consejo le das a un emprendedor para que estos dientes de sierra para estos momentos duros y demás no te machaquen tanto porque puede si no tienes yo creo la cabeza un pelín amueblada o te lo sabes tomar de cierta manera emprender sobre todo si te vas regulero que suele ser lo más habitual es decir al final emprendedores de éxito que hagas un éxito es un porcentaje muy pequeño lo más probable es que vayas a sufrir para cerrar o para que tu empresa vaya tirando ahí ahí y ese proceso es muy 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 duro ¿qué consejo le das a alguien para intentar que esto no le afecte tanto en la vida personal porque acaba afectando pero para relajarlo un poco bueno yo creo que hay una parte fundamental y hay muchos emprendedores que están en contra de esto y es yo creo que todo lo que te rodea tienes que cuidarlo mucho o sea por ejemplo mi grupo de amigos son mi grupo de amigos del pardo yo soy del pueblecito del pardo aquí en Madrid y mi grupo de amigos principal o sea el grupo más estable y troncal de mis relaciones personales es el mismo de cuando tenía 10 años ¿no? y lo he cuidado no solo ahora sino desde que éramos pequeñitos hasta hoy y eso pues bueno siempre tienes alguien de mucha confianza que ha estado contigo pues desde pequeño acompañándote y que en los momentos malos pues también puede estar ahí ¿no? y eso te puede ayudar mucho porque son como un ancla ¿no? a tu realidad a tu origen y bueno pues que si en un momento dado tienes una situación jodida esas personas son las que de verdad te van a ayudar ¿no? no el que en un momento dado porque las cosas vayan bien se te acerque y luego yo creo que la parte sentimental ¿no? igual ¿no? yo estoy casado pues con la novia de toda mi vida ¿sabes? y muchos emprendedores conciben que las relaciones no forman parte de la intensidad del emprendimiento y que la novia la tienes que dejar y te tienes que concentrar en el negocio pues yo no estoy de acuerdo es verdad que no va a ser igual que va a ser duro y que a lo mejor no eres el mejor novio del mundo pero bueno si encuentras a la persona que quieres y que te quiere y eso lo cuidas pues también te va a dar mucha estabilidad en los momentos difíciles ¿no? entonces bueno pues yo igual pues empecé a los 18 años mi relación sentimental y hasta hoy ¿no? entonces bueno también es un poco rara avis en este mundo te puedes imaginar con millones de momentos difíciles ¿no? porque en tantos años te pasa de todo pero es igual es un ancla a que cuando lleguen momentos difíciles tengas pues un hombro en el que apoyarte ¿no? entonces yo creo que esa parte hay que tomársela muy en serio y el otro día pues hubo una entrevista que hubo mucho revuelo que bueno yo creo que fue quizá un error porque a lo mejor no se sacó un poco de contexto o el chico no por inexperiencia no supo trasladar el mensaje que realmente a lo mejor quería pero no podía estar más en desacuerdo con lo que se estaba diciendo ahí ¿no? sobre todo en la parte personal de olvidarte de tus amigos y de tu pareja y tal al contrario o sea eso es lo que te va a dar en el momento jodido la estabilidad y la fuerza a lo mejor para volver a emprender porque bueno pues yo mi primer proyecto murió fracasó lo pasé fatal y gracias a todo lo que me rodeaba incluida por supuesto mi familia ¿no? pero eso ya lo das por hecho ¿no? pues me ayudó a tener ilusión para emprender de nuevo y mira pues luego llegaron pues hasta hoy tres éxits y estoy con mi siguiente emprendimiento con toda la ilusión del mundo sufriendo igualmente o sea porque por mucha experiencia que tengas sí va a haber cosas que las vas a hacer un poco mejor pero se sufre igual y nada pues este sería un poco el resumen de lo que considero que el emprendedor debe tener en cuenta para bueno pues para tener ahí un punto de apoyo ¿no? no puedo estar más de acuerdo o sea suscribo todo lo que has dicho porque es verdad es muy duro y esos apoyos te mantienen aparte somos personas hombre claro que es que parece el emprendedor tiene que ser un superhéroe ¿qué cojones? somos personas normales y corrientes por supuesto Diego muchísimas gracias por compartir pues bueno toda tu historia que es parte de la historia de internet patrio todos los aprendizajes y seguro que la audiencia le encanta y aprende muchas cosas muchísimas gracias hasta pronto espero que os haya gustado de verdad el episodio del día yo me lo he pasado pipa con Diego siempre aprendo cosas y eso es algo que bueno que a cualquiera le puede le encanta pues espero que hayáis aprendido un montón de cosas como he hecho yo escuchándole y que os haya gustado si es así recuerdo por favor dejarnos una bonita review en iTunes en iVox o a través de la plataforma por la que nos estéis escuchando ya que eso nos ayuda a llegar a una nueva audiencia y encontrar que más gente que le interese los temas del mundo digital nos pueda encontrar y disfrutar de este programa también si tenéis cualquier feedback que darnos alguna temática que queráis que tratemos o cualquier cosa podéis escribirnos a nuestro correo hola arroba en punto digital hola arroba en punto digital también comentaros que el 4 de abril tenemos un evento que organizamos en Valencia las claves del e-commerce B2B que los que seáis seguidores del podcast ya sabéis que lo hemos hecho ya en Madrid y Barcelona pues ahora lo llevamos a Valencia y el 4 de abril estaremos en lanzadera de Valencia con este evento donde contaremos con Guillermo García de Onestic Marta Frau de Muca Joshua Ibas de la tienda de la apicultor Javier Echalecu de Cuombo y Luis Flores de Deco & Lemon y estaremos hablando toda la mañana de e-commerce B2B los reteos casos de éxito y un montón de cosas más sin más acabamos por hoy espero que lo hayas disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!